Es RTC Televisión, el canal de todos. A esta hora nos hemos trasladado al sector norte de la ciudad, a la Junta Vecinal Norte Hospital en la calle Piloto Pardo, donde la ilustre municipalidad de Iquique, por ahí en el mes de marzo, implementó un tremendo programa donde quiere que toda la familia quiqueña participe y se cuide, por supuesto, a través del deporte. Luego se iba a implementar esto en el mes de abril, lamentablemente tuvimos que sufrir estos dos terremotos, el 1 y el 2 de abril, pero ya, todo volviendo a la normalidad de la municipalidad de Iquique, está trabajando en conjunto a las juntas vecinales en este mes de mayo que comienza, por supuesto, con estas actividades que tienen que ver con los más chicos y los más grandes, en general toda la familia quiqueña ligada al deporte a cuidarnos. Hoy aquí en la cancha de Norte Hospital estamos con uno de los profesores de la educación física con este programa que se llama Profesores de Educación Física en tu Junta Vecinal, Profesores de Educación Física en Terreno. Estamos con el profe Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Hoy estamos viendo específicamente a los niños, ¿no? Sí, estamos trabajando con niños acá en la Junta Vecina, como tú lo nombrás, Norte Hospital. También esta cancha es muy popular, conocida como la Cancha Norte Unido, que acá se juega la Asociación de Babyfútbol Local, juega en esta cancha. Estamos con los niños trabajando del sector, del sector de acá de Piloto Pardo, de esta población. Estamos trabajando con niños de... a ver, el más chiquitito tiene 5 años y tenemos hasta niños de 14 años. Bueno, hoy día vinieron poquitos, 20 niños vinieron hoy día, por lo general tenemos 30. Hay muchos niños en este sector, así que estamos implementando, como tú lo dijiste, el profesor en tu Junta Vecinal. Estamos trabajando 3 días a la semana, de 4 a 7, los lunes, los miércoles y los viernes. Por motivo de colegio trabajamos en la tarde, pero muy bien, ha salido muy bien. Estamos trabajando ahora con lo que es Babyfútbol. Tú sabes que el fútbol es pasión de multitud, los niños quieren todo, quieren jugar fútbol. Así que estamos trabajando acá, gracias al municipio, a la Corporación de Deportes, que implementa estos programas para que los niños se diviertan en la tarde, puedan trabajar ordenadamente con un profesor. Así que acá estamos. Bueno, Víctor, es importante esta gestión que brinda la Lucha Municipalidad de Quique con los jóvenes y con la familia Quiqueña, porque hay que recordar que Chile tiene uno de los más altos índices de obesidad también. También, muy correcto lo que tú dices. Esto va acompañado de las clases de educación física que ellos tienen en el colegio y aparte el municipio le aporta estos talleres deportivos, que, bueno, acá estamos trabajando Babyfútbol, en otros talleres se trabaja básquetbol, voleón, baile entretenido para la señora, para los adultos mayores, en algunas poblaciones. Esta es una de las tantas juntas de vecinos que está trabajando la Municipalidad a lo largo de Iquique, en toda la ciudad, que son más o menos como unas 80 multicanchas, trabajando muchos profesores, muchos monitores. Así que estamos acá con los chiquillos de esta población. Bueno, hay que destacar que esto también es absolutamente gratis. La gente se inscribe en su junta vecinal. Entonces, hacemos ese llamado para que se informen en cada junta vecinal. Están en toda la ciudad los profesores en terreno. ¿Y cómo lo han tomado también los papás, no? Me imagino también queriendo participar y los niños, como todos sabemos, ya la Municipalidad de Iquique ha impuesto estas horas extras de educación física, tener más horas de educación física en los colegios, además de esto en su junta vecinal. Sí, es muy importante también. Los papás nos colaboran mucho. Nos colaboran mucho con este proyecto de la junta vecinal. Nos mandan a los niños. Hago el llamado para que todos los niños son bienvenidos. Acá el niño que llega a la cancha me dice, profesor, ¿puedo participar? Bienvenidos todos. Así que le hago el llamado, que vengan, que se acerquen a la junta vecinal, que pregunten qué taller están haciendo los profesores. Acá estamos trabajando lunes, miércoles y viernes de 4 a 7. Así que son bienvenidos acá a la junta vecinal Norte Hospital. Esto curioso, no sé si es tan curioso, pero vemos chicas también participando. Ya por ahí supimos también, hay una directora técnica dirigiendo un equipo de hombres en el mundo y aquí puede salir una futura estrella, ¿no? Sí, muy bien. Acá tenemos, a ver, tenemos tres niñas trabajando con nosotros e incluso hemos tenido, ahí hemos llegado a tener cinco. Muy buenas las chiquillas, muy buenas para el fútbol, así que les gusta esto. Así que son bienvenidos a todos, hombres, mujeres, estamos trabajando hasta 17 años. Son bienvenidos a todos, así que le hago el llamado, le reitero el llamado a que se acerquen a las juntas vecinales y que vean qué talleres están haciendo los profesores porque estamos trabajando en todas las juntas vecinales que sostiene la municipalidad. Así que le hago el llamado. Son todos bienvenidos. Perfecto, gracias Víctor. A seguir trabajando, vamos a conversar con las futuras estrellas. ¿Cómo está, compadre? Bien. ¿Su nombre? Nicolás. ¿Cuántos años? Siete. ¿Qué te parece que la municipalidad de Iquique les mande un profe para que les enseñe aún más a jugar a la pelota? Bien. ¿De qué te gusta jugar a ti? Fútbol. ¿Pero de qué posición? Defensa. ¿Como quién te gustaría ser cuando grande? Como Ronaldo. Ah, como Ronaldo, ajá. ¿Y qué cosa les enseña el profesor? Eh, varios de mi tacacha, esquivar los jugadores. ¿Mucha técnica? Sí. Perfecto, con el futuro Ronaldo entonces. Qué más, las chicas vengan para acá. Señorita, ¿cómo está? Bien. ¿Su nombre? Amelie Mancilla. ¿Cuántos años? Nueve. ¿Y a ti no te gusta jugar con muñeca? ¿Te gusta jugar a la pelota? Sí. ¿Por qué? No sé. Es mi pasión. Siempre he querido jugar a la pelota. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te sientes capacitada para llegar lejos, no? Sí. ¿De qué te gusta jugar? ¿En qué posición? No sé. En cualquier cosa. ¿Y los compañeros son buena onda? Aparte de él. Ah, ya. ¿Él es mala onda? No sé, hay mala onda. Es que después puede ser tu directora técnica, compañera de equipo. A ver, una dominada, por favor. Pásenle la pelota. Vamos a ver. A ver. ¿Amelie? Amelie. Amelie. Ya. Vamos, Amelie. Ahí está. Puede ser. Atención, los directores técnicos de Europa. Pongan ojo aquí. ¿Quién más le pega la dominada? A ver. ¿La Javiera? Ya, la Javiera. A ver, Javiera. Otra de las chicas también aquí en la cancha Norte Unido. Muy bien. Fuerte el aplauso. Vamos a seguir nosotros recorriendo entonces todos los sectores. En todas las canchas va a haber un profesor de educación física en terreno junto al Ilustre Municipal. Y aquí que también abordando el sector del borde costero, también hay actividades ahí durante todo este mes del mar. En familia, hacer deporte, por supuesto, a cuidarse. Saluden, saluden.